Mirad, vamos a hacer un experimento de lo bien que funciona el probalance en nuestro organismo. Aquí tenemos un vaso de agua del grifo normal y aquí tenemos un vaso donde hemos disuelto dos pastillas de probalance. Mirad, aquí tenemos una tira de pH. Introduzco la tira de pH en el agua normal, la saco y la dejo secar como hacemos nosotros. Y ahora cojo otra tira y la meto en el probalance. Y la dejo secar. Y vamos a ver cómo acaban las tiras. De momento yo ya estoy viendo colores diferentes. Estoy viendo un color más azul y otro color más ácido. No sé si lo podéis percibir bien. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de la diferencia? Pues esto es lo que hace el probalance en nuestro organismo. El agua normal está ácida, sale verde. Vamos a ver. Es que quiero que se sequen para que se vea bien. Fijaros, el agua normal nos ha salido pues un color así entre el 6,2-6,5 más o menos. Un color así rarito. En cambio, en el que hemos introducido, fijaros, azul, ¿lo veis? Es una pasada. Y ahora pongo aquí los dos juntitos para que lo veáis. Aquí sí que se aprecia muy bien. ¿Os dais cuenta? Acidez del agua normal. Comprobalance azul. Totalmente alcalino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!